Hola, bienvenidos y bienvenidas a esta reflexión. Estamos en la cuarta semana de Adviento y la lectura que quiero proponerles está en Lucas capítulo 2, versos del 8 al 15. Cerca de Belén había unos pastores que pasaban la noche en el campo cuidando sus ovejas. De pronto se les apareció un ángel del Señor y la gloria del Señor brilló alrededor de ellos y tuvieron mucho miedo. Pero el ángel les dijo, no tengan miedo porque les traigo una buena noticia que será motivo de gran alegría para todos. Hoy les ha nacido en el pueblo de David un Salvador que es el Mesías, el Señor. Como señal encontrarán ustedes al niño envuelto en pañales y acostado en un establo. En aquel momento aparecieron junto al ángel muchos otros ángeles del cielo que alababan a Dios y decían, Gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra entre los hombres que gozan de su favor. Cuando los ángeles se volvieron al cielo, los pastores comenzaron a decirse unos a otros, vamos pues a Belén a ver esto que ha sucedido y que el Señor nos ha anunciado. Cuando queremos que algo se mantenga presente, que no se nos olvide, que todos lo recuerden, buscamos la manera de hacerlo memorable. Una forma de hacerlo es con listas. Si el tema es de interés público como las leyes del tránsito, las difundimos. Si es de interés privado como una lista de supermercado, las conservamos en un papel, en el bolsillo o en el bloc de notas del teléfono. En el mundo antiguo había muchas listas también, aunque algunas eran realmente una infamia. Una de esas listas eran los oficios proscritos de practicarse al interior de Jerusalén. De cinco listas rabínicas de la época, los pastores aparecen en tres. ¿Cómo era eso posible? Pues bien, la naturaleza del oficio pastoral obligaba a ellos a estar constantemente en contacto, por supuesto, con las ovejas y su excremento. El ritmo de trabajo no les daba como para poder respetar los lavados ceremoniales más básicos y, por lo tanto, eran considerados ritualmente impuros la mayor parte del tiempo. Cuando el texto que leímos dice que estaban cuidando sus ovejas, en realidad tiene que ver con ovejas que estaban a su cuidado. Además, por supuesto, de una que otra de propiedad personal. Su labor era muy importante. Cuidaban las ovejas de la mayoría de los acaudalados que vivían dentro de los muros de Jerusalén, incluyendo los corderos que cada mañana sacrificaban en el templo e incluyendo el ganado de las familias de los sumos sacerdotes. Qué curiosa paradoja. Ellos, los pastores, están excluidos de entrar a la ciudad, pero los animales que cuidan, no. Al parecer, la tendencia de poner cosas por encima de personas no es una cualidad sui generi del capitalismo, sino de la naturaleza humana. Humildes, desplazados, incultos. Esa puede ser una descripción más o menos precisa de estos pastores, pero es a ellos y no a los educados, prestigiosos y soberbios saduceos del templo a los que se les aparecieron los mensajeros de Dios. Mensajeros que les dan una buena noticia y les invitan a ser parte de la alegría del nacimiento de Jesús. Los evangelistas que escriben los libros de Mateo y Lucas se han encargado de poner en retrospectiva que la identificación de Jesús con las mujeres y con los marginales no es una cuestión que surgiera de manera imprevista en el ministerio de Jesús. Todas las condiciones, las genealógicas, la anunciación, la actitud de José frente a un embarazo inesperado, los invitados a visitar al Jesús recién nacido, todo nos muestra absoluta coherencia con el ministerio de Jesús y refleja el corazón de Dios Padre en torno a aquellos despreciados en nombre de la tradición y religión de la época. Los poderosos siempre se han servido de los más débiles a la hora de hacer el trabajo sucio. El reconocimiento y gran beneficio llegan a algunos, mientras el resto debe conformarse con migajas y rechazo. Esa es la historia de los pastores y es la historia de una porción no menor de personas en nuestro continente americano. En el lenguaje moderno, pudiéramos decir que esto no se trata de cuestiones de capitalismos versus socialismos o comunismos, sistemas que por lo demás son anacrónicos a los relatos bíblicos. La hebra siempre nos conduce al mismo lugar. Esto se trata del corazón insensibilizado del ser humano, que al sentirse validado por el ejercicio del poder, no duda en imponer su voluntad sobre aquellos que no pueden y no tienen cómo hacerles frente. Es a los pobres y rechazados que viene el Hijo del Hombre. Es la identificación con ellos y un evangelio escandaloso, lo que inflamará los sistemas políticos y religiosos de la época. Las cúpulas del poder no parecen necesitar esperanza. Ellos, a cosa del sufrimiento del pueblo, ya se han provisto de todo lo que necesitan. Y Jesús viene a dar esperanza a aquellos que están al borde del precipicio y aún en el fondo del barranco. Es para ellas y ellos que Jesús, que es el mensaje de Jesús, que será para ellos verdadero evangelio, verdadera buena noticia. Faltan pocos días para Navidad. ¿Quiénes son los invitados a tu mesa? ¿Sentarías en ella a uno de los pastores de Belén? Yo entiendo, los contextos son diferentes y los temores de nuestra modernidad nos han vuelto muy precavidos. Pero, ¿podemos pensar en formas de hacer que esta fiesta anual se traduzca en algo más que acumular unos kilos extra en la zona de la cintura y contentarnos con regalos que a los pocos días dejarán de ser fuente de gozo? Deja que sea el Espíritu de Dios el que te guíe para hacer de esta Navidad un tiempo de revaloración de aquellos que por una y mil circunstancias han sido explotados por un sistema que busca el beneficio de unos pocos al costo del sufrimiento de muchos. Es tiempo de adviento. Es tiempo de actuar de manera concreta para reconocer el valor y dignidad de los más oprimidos de la sociedad.